Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a enseñar un bundle que han sacado en colaboración, supongo, que vale una fama O sea, literalmente es como si fuese gratis, o sea, es un amuleto y una carta de presentación Os vais al apartado de tienda, como bien estáis viendo aquí, bajáis hasta abajo del todo, le dais a bundles y os sale aquí el primero Como veis, una fama, bundle de Arx Knight Le damos y esto es lo que contiene, ¿vale? Tiene el amuleto y, en este caso, una carta de presentación, como yo le llamo, ¿vale? Que está bastante, bastante chula, la verdad, y por una fama, ¿qué quieres que os diga? Está muy, pero que muy bien No sé durante cuánto tiempo estará disponible, porque como digo, esto diría que es una promo Entonces yo os recomiendo que os metáis al juego que está en todas las plataformas y lo compréis por una fama, amigos Que no cuesta absolutamente nada y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Un amuleto más, oye, una carta de presentación que está bastante, bastante guay Así es el amuleto, amigos, o así se ve el amuleto Y esta es la carta de presentación Así que ahora sí que sí, para que el vídeo no quede tan cortito Os voy a dejar con una partida que jugamos en el mapa de banco muy, pero que muy voz Comparte ese vídeo, deja un me gusta, suscríbete, un comentario y sobre todo compártelo a quien creas que no lo sabe todavía Nos vemos, disfrutar del gameplay Voy a cambiar el cargador 300 millones de euros Deuda, ya Joder Porque tienen deuda sobre el 100% 120% del PBL Es normal, pero España no quiere decir tanto Ya Joder Joder Por la zona de cuadro debe estar el... Eh, ya le voy a... Ahí, hay gente arriba Hay uno solo arriba, ¿ok? Y el otro está andando por ahí Joder, qué damage El side of the bomb, down the thing, ¿ok? Sí, cuadrado ¿El side dónde está? En la puerta de A, ¿ok? Ahí está el visual ¿Harto? El último es el de A, el que está atrás Apareció ahí el champiñón Míralo Sí, sí, sí El automata ha reforzado el suelo Los atacantes han localizado una bomba Clarifiquen su defensa Cinco segundos Los atacantes han localizado una bomba Escudo desplegado Escudo desplegado El automata ha blindado el suelo Instalando inhibidor ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Tony, yo creo que dinero Sí, main Y van a por garage Sí, bóveda Dos tíos main, ¿eh? Estoy a uno de vida, qué locura Voy a intentar revivir Ah, no, está todo abierto Activa Activa ¡Auxiliar! Yo creo que la as está injured Ah, no, no está injured Cargo munición Hay dos acá en garage No, 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 no No, no mueren Está avanzado, ¿ok? ¡No! La asmuy tocada, tío Ahora sí son de estrés Cargo, no muero, ¿ok? Tío, la asmuy no muere tampoco ¿Qué cojones? No, no muere ¿Tienes detenido? Te he quedado El único atracante ¿De acuerdo? Un saludo Te he desfuso Comentro, comentro Alcimismo, de acuerdo Los atracantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Alambre del pino instalado Estoy lista, silencio también Es una activada Pongo otro cargador Pina de miedo va Avanzan, estoy soportando pero avanza A ver, activo el botón Harta Rappel, vale Recargando Por cierto, Pablo, creo que no te escuchan ¿No me escuchas? A ver Hola, 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 probando Cuadrado, creo que ahí no sé Se lo mata Está en Rappel el clara, Goya en principal ¿En serio? Los dos en principal Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Qué cojones Hostia puta, tío Yo creo que no me había visto Rappel el clara que soy buenísimo Jajaja 5 segundos para la inserción Refuercen la vigilancia de las bombas Los hostiles tienen un SEDAX Ya fue su camarita Dispositivo listo Sin desespera Necesito Tira Van por men Dejo ahí ir Volta Lo matan, ¿no? O sea, lo pueden matar Lo matan, ¿no? O sea, lo pueden matar ¿Eh? No No O sea, que puto desmadre Guay, tío Se asustó y todo Dice, esa es la peor muerte que hay Cámara Argus iniciada No está la cavera en archivos Es rota para la puerta ¿Qué ha pasado? Se fue? Es la puerta azule Muerta Muerta, cavera dame Te miro a la puerta a la puerta Te miro a la puerta a la puerta ¡Muerta del radio de explosión! Bomba localizada Te la pongo, perdón Último miembro de los enemigos vivo Que buena Equipo enemigo eliminado por los atacantes Que buena, chicas Que buena